Corte informativo, alcaldes de México, con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es lunes 25 de julio. La Secretaría de Salud informó que se detectaron 105 muertes por coronavirus y 8.861 nuevos casos, con lo que suman 327.089 muertes y 6.624.310 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 220.861 son los casos activos y 5.704.366 se han recuperado de la enfermedad. México se ubica entre los primeros lugares en mortalidad materna por COVID, junto con Brasil y Perú, con un registro de 2.307 decesos desde enero del 2020 hasta el corte del 27 de junio del 2022, de los cuales 739 se relacionan directamente con COVID-19. En 2021, las embarazadas fueron incluidas dentro de los grupos vulnerables para recibir una vacuna contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, en ese año, por distintas razones, incluidas el COVID, se registró el número de descensos más alto, con 1.036, es decir, 53.1 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados. En 2019, antes de la presencia formal del virus pandémico, se registraron 690 muertes maternas, es decir, 31.1 defunciones por cada 100.000 nacimientos. A partir de este lunes y hasta el viernes 29 de julio, se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a niños de 11 años cumplidos con el biológico pediátrico Pfizer, así como los refuerzos y primeras dosis de la CanSino para adultos. Las autoridades recordaron que los requisitos para vacunarse son tener 11 años de edad cumplidos, haber recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer hace por lo menos 28 días. Llevará el comprobante que recibieron de la primera dosis de la vacuna e ir acompañado de un adulto. La aplicación del biológico Pfizer para menores y CanSino para adultos se realizará en 55 puntos de vacunación que abrirán de 8.30 a 15 horas. El estado de Nayarit ha visto reflejado un repunte de casos, por lo que decidió recomendar de manera general una serie de medidas, entre ellas colocar filtros sanitarios en espacios cerrados y mantener la sana distancia, lavado de manos con agua y jabón o alcohol de gel al 70% y uso pertinente de cubrebocas. Mientras que en espacios abiertos, indicó el gobierno estatal, se recomiendan filtros sanitarios donde se requiera sana distancia, uso de cubrebocas si no se garantiza la sana distancia y uso de gel al 70% para higiene de manos, mientras que en el transporte público se recomiendan cubrebocas y alcohol de gel al 70% para higiene de manos. Dichas medidas se dan luego de observarse que en la semana epidemiológica número 28 se notificaron 2.108 nuevos casos, con un promedio diario de 301 y aumento del 4% respecto a la semana anterior. Durante los últimos días, se incrementaron los contagios de COVID-19 en el estado de Puebla. Al corte del pasado sábado, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal informó que al corte de ese día, Puebla tenía un total de 195 casos activos, cifra con la que el estado pasó de 8.438 a 8.633 contagios registrados desde el inicio de la pandemia. Por otra parte, la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves detalló que el Hospital General de Zona número 20, La Margarita, tiene el 100% de ocupación hospitalaria. Los ciudadanos insisten en que las hospitalizaciones se debe a que algunos poblanos no han sido vacunados contra COVID-19. Agregaron que la mayoría se enferma y después cree en vacunarse, por lo que los exhortaron a acudir a vacunarse y respetar las medidas sanitarias. Esto es todo por el momento. Seguiremos informando. Gracias por ver el video.